Música Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tan alto, yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar. Música Todos esos falsos juramentos, hipocresía. Música Comprendí que solo a ti, te quiero tanto, y me quedé indiferente, si al lado del día vives tan contenta. Música Hipocresía Morir de sed, teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Música Hipocresía Música Es mi sonrisa, donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo. Música Y que de senos, yo me estoy muriendo. Música Música